Vamos a ver esta historia. Juan Luis Lagunas, joven de 17 años, conocido en las redes sociales como el pirata de Culiacán, fue asesinado anoche en un bar de Zapopan, en Jalisco. Se dedicaba a lavar autos y así fue como se acercó al mundo de los narcos de Sinaloa. Lo adoptaron, lo convirtieron en una suerte de bufón al que grababan drogándose, alcoholizándose. Un bufón con miles de seguidores en las redes sociales. Anoche le dieron 15 tiros. La Fiscalía de Jalisco investiga si su muerte tiene que ver con los insultos que lanzó hace no mucho, ni más ni menos, en contra de Nemesio Oseguera, el mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El corrido se acabó, pirata de Culiacán, es como me apodo yo. El era Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como el pirata de Culiacán. Un joven de 17 años quien se hizo famoso en redes sociales desde hace dos años, por subir videos mostrando armas de grueso calibre, autos de lujo, joyas, además de emborracharse y drogarse. Sus seguidores hasta hoy alcanzaban un millón en Facebook, 34.000 en Twitter y 289.000 en Instagram. Juan Luis Lagunas vivía con su abuela, pero dejó su casa hace tres años. Su madre lo abandonó cuando era niño y nunca conoció a su padre, según lo que él mismo contaba. En la carretera, va un deportivo en tu velocidad. Si tu señor no le descarrega, porque la cara le quiero mirar. Anoche fue asesinado dentro del bar Mentados Cántaros en la ciudad de Zapopan, Jalisco. El ataque ocurrió cuando Juan Luis, el pirata de Culiacán, apenas llegaba al bar junto con otras personas. En ese momento al menos dos hombres armados llegaron al lugar y le dispararon. Los servicios periciales informaron que encontraron 15 balas en el cuerpo de Juan Luis. Y las autoridades presumen un ataque directo. El dueño del lugar quedó herido y murió horas más tarde. El pirata de Culiacán llegó al bar con al menos dos blogueros de Jalisco, Benel Regio y Roberto González, con quienes grabaría esa noche un video que sería publicado hoy. Unas horas antes habían tenido una fiesta. Ese fue el último video que subió en sus redes sociales el pirata, cuatro horas antes de su muerte. Un documental el día de hoy, adivinen con quién estoy. Aquí andamos, aquí andamos, orden mejor. Saludos, saludos, saludos. Apenas el 9 de noviembre, el pirata de Culiacán apareció en un video donde hablaba así de Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Yo también pongo a traer lo que sea la... De inmediato en redes sociales empezó a especular que el mencho habría sido el autor del asesinato. La Fiscalía de Jalisco confirmó que sí investiga la relación del mencho en el asesinato. Tengo varios enemigos aunque me miren chiquito Y me la sigue pelando de cementado chanito Como quisiera toparlo pa' darle unas cachetadas Pero siempre se me esconde el hijo de la chingada Pues las nuevas manifestaciones, las nuevas caras de la vieja cultura del narco más especialmente activa en términos musicales, culturales en esa parte del país, en el occidente, en el Pacífico Norte Un millennial, 17 años La cultura, bien, la cultura del narco La cultura que conocemos desde hace 30 o 40 años Tomando estas formas, usando las redes sociales Provocando así a los grandes capos del crimen Siendo un poco, como decíamos al iniciar el programa Un bufón de los narcos Pero pues por lo visto alguien se enojó Y acabó con él, con este personaje Que a juzgar por sus redes sociales A juzgar por lo que acabamos de ver En fin, vamos a dejarlo como que era la versión millennial De la vieja cultura del narco La Fiscalía de Jalisco informó que Ya están revisando las cámaras de seguridad del VAR Para verificar si el ataque era solo contra este joven Contra Juan Luis Lagunas O si también atacaron directamente al dueño del VAR Hasta la tarde, ningún familiar del joven Llamado Pirata de Culiacán Había reclamado el cuerpo Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva Lunes a viernes 10.30 pm Participa en Imagen Televisión